de golpe lo agarró tarde en la pandemia. Es una cosa loca. La camiseta enseña, no, no sea malo, che. Un chiste vamos a decir, estaba Lanzini, escúchame. ¿Viste la foto? Estaba el Beto Alonso, Enzo Francescoli, Lanzini y Nacho Fernández. Y un comentario arriba puso, qué grande, los ex jugadores de River presentando la camiseta. No sea malo, boludo. Qué mala que es la gente, che. No se puede hacer nada con ustedes, muchachos. A mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado también verle a Borja. No sé si se sacó una foto. Pero me gustaría ver a Borja, me gustaría... La versión del arquivo también estaría bueno ver. Porque no sé cómo es. O sea, no sé si hay fotos. Capaz que hay fotos y no la vi. Bueno, ni hablar a Gallardo, ¿no? Pasa que a Gallardo tampoco lo podés usar para todo. Está bien, el moñito está volviendo. Pero la verdad que... A ver, le dite a Julián, Daró. A ver lo que dice Julián. Está hermosa la pilcha, se ve fácil editar en el PC. Y no, bueno. Pero la nuestra no tiene ninguna mancha. Cero de censo. La estrella de la triple corona mundial. Bueno. No, no. A mí me gustó la camiseta. A ver. No podés hacer algo tampoco muy loco. Yo creo que uno juega más con las suplentes últimamente en River, ¿no? Creo que las suplentes fueron más jugadas en el último tiempo. La que jodían con que era Power Rangers. La de la banda negra, que a mí mucho no me gustó esa. No, no sé por qué no tiene detalles negros. Siempre River tiene, viste, o en la manga o en las tres tiras, viste, arriba o en el cuello. Es que digo, es muy estilo 86. El 86 era así. No, no. Tiene detalles lindos. Tiene detalles lindos. Acá, en general, como es la caída de la remera, está bastante buena. Bueno, a ver, no hay ninguna camiseta a nivel mundial que se la haya jugado mucho en esta temporada. Aclaremos por ahí. La más jugada, Crystal Palace la tendría que ver ahora. La nueva. No, no la tengo. La del Chelsea. La del Chelsea sí, me la acabo de pedir también. Me gusta la del Chelsea. Bueno, la de Julián porque está Julián. Yo sé cuál me pedí. La verdad, porque... Yo sé cuál me pedí que me está por llegar. La nueva de Violeta, del Manchester United. Muy, muy, muy buena. La sacaron ahora hace poquito. ¿En serio, Violeta? Verde de Lunait. La verde te gusta, Maxi. Puede ser. A ver, pará, estoy repasando. Mirá, te la voy a poner. La del Barcelona está muy buena. La del Barcelona está muy buena, más allá que no me guste tanto después lo que le hicieron a Messi. La suplente de Real Madrid me gusta. La naranja. Creo que tiene toque. La de Julián me parece muy interesante también. A ver, a ver, a ver. Uy, muy buena. Muy buena. A ver, a ver. Uf. Muy buena. ¿Sabés qué más acordar? Para cerrar el estadio. Había skins de juegos tipo el Muu y todos esos que tenían así esos efectos locos. ¿Te acordás cuando tiraban rayos? Muy parecido, esos rayos. Pero muy linda, ¿eh? A ver, a ver. Sí, puede ser. Basilea, ¿no? Bueno, a ver la del Basilea. A ver la produ que nos busque una de Basilea, que también estamos charlando acá, que también dicen que es muy linda. Bueno, esas son capaz que las más destacadas, ¿no? Del último tiempo. Mirá, mirá, mirá. Bueno. Esta me pedí. Ahí se la pasé. Es azul en realidad, no, Violeta. Es una locura. Es una locura. Y la viste Bambi saca, que ahora se fue encima del United. Uh, mirá la Basilea, no me gusta, che. Está buena, está buena. Está buena. No, no es la de Japón del 98, arquero. No, entre las dos, entre la Crystal Palace y esa, me quedo con la Crystal Palace, ¿eh? No, yo lo que vi, lo que vi, se lo voy a mostrar, después se lo voy a buscar. Jamaica, lo que prepara en conmemoración a Jamaica 98, todo el conjunto. Camiseta, atuendo, buzo, canguro, campera. Un escándalo al fútbol. Mirá lo es esto, papá. Lo voy a buscar. Jamaica, indumentaria. Ah, la Jamaica nueva, muy buena. Sí, sí, sí. Pero de ahora, de ahora. Ah, voy a cerrar el estadio. Mirá la que me pedí, Darón. Esta del United. No tiene nada que ver con la historia del United, ¿no? Estoy loco yo. Sabés que creo, bueno, si no me la piden los chicos. Creo que justamente es algo que tiene que ver con la historia. Tendría que repasarlo, pero lo voy a ver. Por eso en conmemoración azul. Ya te lo voy a buscar. Manchester United, camiseta azul, historia. Algo tiene que ver, a ver. Historia. El escudo. Sí, por las dudas. ¿Por qué? Está pasando a ver qué dice la gente. Shanghai, una como la del Crystal para el ciclón me vuelvo loco. El ciclón, ¿eh? Posta del ciclón tiene para hacer tanto diseño porque son mucho mejores los colores esos que cualquier otro. O sea, son muy buenos colores para mí, ¿eh? Para jugar. No sé cómo lo ves vos, Eric. ¿Cuál, che? ¿Cuál? ¿La de Crystal Palace? No, no. Los colores, o sea, de... Los colores de San Lorenzo. Son muy divertidos para jugar, para hacer diseños y demás, ¿o no? Sí, San Lorenzo históricamente tuvo de las mejores camisetas del fútbol argentino. Por historia. De hecho, tenemos una acá también. La tela que tienen, son espectaculares. Me gustaba mucho cuál era la de qué año 2021, era 2022. Pará, te la voy a buscar también. Momento Pilchas. Porque estamos con camisetas de San Lorenzo. Me gusta el nombre de Momento Pilchas. Momento Pilchas. No, ya sé. Todo desencadenó por la camiseta de Río, ¿no? Mirá la que le voy a pasar a... O estábamos con otra camiseta. Sí, 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 sí. La de San Lorenzo, la actual, la que fue a jugar contra Mineiro, me parece una camiseta de Pro Volusion. Es esa camiseta que no le pusiste ganas, boludo. No, esa no me gustó para nada. No me gustó para nada. Ir a presentarte una Copa Libertadores como se presentó. A pesar que le pusieron huevo y todo. Pará que la tengo que buscar por año, che. Las mejores de esos colores para mí son las de Bahía. Las de Bahía de Brasil. Los colores azul y... Porque juegan también con el azul y blanco. No, pará que la estoy buscando porque no es la que tenía yo. Pará, pará. La tengo que buscar porque es un escándalo. No sé si era de 1985. A ver, pará, pará. Pará que la tengo que buscar. Eh, Colecuazanela 1985. No estaba tan equivocado. Miren lo que es este escándalo al fútbol. Las doce, la titular y la suplente. Ambas. Y tienen en varios colores que nunca... Le voy a preguntar ya que estamos a los chicos. Mirá, la van a mandar ahí. Tenía la blanca, que era la suplente, la alternativa. La segunda camiseta y la primera. Pero no sé si era justo este color, Daro. Vos te vas a acordar porque la tuvimos mucho tiempo. A ver. Te van a venir flashbacks del año 2016, 2017. No, noventa y pico. Claro, no, 1985. Estaba justo buscando el año. 1986 me sonaba. Pero no, no. 1985 que tenía Sanela acá. Sanela, claro. No ganó nada ese equipo, ¿no? Mirá. No creo que sea el Pipi.